Buenas noches amigos, telespectadores de los ChivoNJ.com Esta noche nos encontramos En la inauguración del restaurante Merengue Nightclub Con una figura del arte popular dominicano Que ha trascendido su carrera por muchos años Junto a su padre, quien es mi personal amigo Señoras y señores, nos referimos A la figura e imagen de Tony Bravo El hombre artista Tony, dime como tu te sientes mi hermano Un placer ante todo saludar a la gente De los ChivoNJ.com Donde yo siempre me la paso Cuando vengo aquí a Newark siempre los veo Y me da mucho gusto Sobre todo que esta entrevista sea con un amigo Y un hermano entrañable de muchos años Mi tocayo Tony, yo soy Tony Bravo Pero eres hombre, amigo de mi papá Aníbal Bravo Desde cuando yo era un niño Y sobre todo me da mucho gusto el poder saludarte hermano mío Gracias mi hermano, bájale un poquito Bájale un poquito porque tu estas hablando Eso como que son siglos No, eso fue por los años 70 Que éramos role manager de tu papá Tony, háblame de tu trayectoria artística Como tú, como andan las producciones artísticas Como anda Tony Bravo Que planes tiene Tony Bravo Para el futuro venidero 2008 Bueno Tony, yo Los planes siempre tengo algo Algunos se concretan Algunos por lo menos se quedan Que la gente entiende que yo estoy haciendo algo bueno O nuevo En este momento En junio terminó una producción de merengue y dos bachatas Con grandes productores como son Isaías Leclerc Carlos García, pianista de Héctor Acosta Junior Cabrera La producción ejecutiva fue de un gran hermano mío Guillermo Rodríguez Un chacho de bonao Al cual quiero extenderle mi cariño Y mi agradecimiento siempre a él En este caso Tony Bravo siempre se mantiene haciendo algo Este año Vengo con otra producción Pero de bachatas, otra de balada Tratando siempre de De colarme Dentro de Las personas que están haciendo buenas cosas Porque me gusta hacer las cosas buenas Para que el público siempre me recuerde Con las cosas que Que realmente son perennes Que se quedan para siempre Estamos hablando que tenemos a Tony Bravo en merengue Estamos hablando de que tenemos a Tony Bravo en bachata Estamos hablando de que tenemos a Tony Bravo en bolero Cuéntame esa incursión tuya en bachata Porque conocemos de Tony Bravo El bolerista El cantante de esa melodía romántica De De innumerables Recuerdos para todos nosotros Dáblame de eso Bueno, que decirte Tony Esta incursión de lo que es bachata Tú sabes que la bachata es algo nuestro Dominicano Yo por ejemplo aprendí Las primeras canciones que yo me aprendí Eran canciones de Luis Segura Ya no me importa nada Que la hice en merengue Yo soy seguidor de Luis Segura Desde cuando yo era un niño Intérprete por ejemplo como el hecho de Frank Reyes De Zacarías Ferreira Mi amigo personal De Anthony Santos Y entre tantos otros Kiko Rodríguez Son la gente que yo escucho Y creo No tengo el talento que ellos tienen A nivel de interpretar a lo mejor una buena bachata Pero sí Creo que puedo hacerlo también Tony En una previa entrevista Que yo te realicé Para otro programa de televisión Me decías tú Que tú tenías dúos en tu producción Yo quisiera saber Que tú me indiques Con cuáles artistas Tú has realizado dúos De tus canciones O de tu nueva producción Bueno Había una canción Que la iba a hacer a dúo Con mi gran amigo El Torito Y lamentablemente No se pudo hacer Porque él estaba ya En transacciones De un nuevo contrato Con el cual Él está ahora mismo Y no se pudo Entonces hice El dúo con mi amigo Sergio Vargas Que quedó muy bonito Un merengue lindísimo He hecho dúo con Mi gran amigo Fernando Villarona También Que es una persona Un hermano Una gente que siempre Apoya los talentos Como él dice Un talento donde Él ve algo en mí Que a lo mejor Otra gente no la ve Y entre tantos artistas más He hecho dúo Con Benizadell Con Kiko Rodríguez Amigos míos He hecho muchísimos dúos Con gente que Que me han dado la mano En el momento Que lo he necesitado Tony ¿Cuándo podríamos ver A Tony Bravo De la mano De una casa disquera Que lo patrocine? Porque hasta donde Tenemos entendido Todas las grabaciones Todas las producciones Que ha hecho Tony Bravo Ha sido de 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 mi propio Peculio Record Así que cuéntame ¿Cuándo te podríamos ver Si hay negociaciones futuras? O si hay algo cerca Cuajándose Yo sé que a ustedes Los artistas Nunca les gusta decir Cuando se está cuajando El majarete Para que nosotros No nos comamos caliente Tony Mira que sucede Mi sueño sería ese Pero lamentablemente Hasta artistas De la trayectoria Como Sergio Vargas Como Fernando Villarona Antonio Rosario Son gente que ahora mismo No tienen casa disquera Porque lamentablemente Las casas disqueras Están Promocionando Otro tipo de música Que han olvidado Un poco Lo que es el merengue Yo lo digo Tajantemente Y lo digo Categóricamente Que el merengue Es un ritmo Que las casas disqueras Se han olvidado de ellos Donde Este No hay Disqueras internacionales Dígase Artistas Como lo que mencioné Que no tienen Una casa disquera Que lo promocionen Entonces yo Hago mis pininos Hago mis intentos Y lo voy a seguir haciendo Hasta que llegue el momento Que alguien me abra la puerta El merengue El merengue Dicen que está de capa caída Pero yo no pienso así Y formalmente te invitamos El latino El latino que está en este país Desearle una feliz navidad Y un año Sumamente próspero Lleno de salud De propósitos Y de metas Y sobre todo Invitarles a que Siempre observen Y estén en contacto Con los ChivoNJ.com Tony Bravo Les desea a todos ustedes Un feliz año Felicidades Señoras y señores Acabamos de Tener una entrevista Con Tony Bravo En la cámara estuvo Dj.net En los micrófonos Antonio Beltré En la dirección Misuero Adelante estudio Adelante estudio